En la primera semana de convivencia en la casa de Gran Hermano 2023, ya se vislumbran algunas relaciones que prometen marcar el rumbo del juego. Joel y Rosina, en particular, han llamado la atención al protagonizar una escena cargada de celos que ha dejado a todos sorprendidos. En el patio de la residencia que albergará a más de 20 participantes durante varios meses, el azafato y la concursante uruguaya intercambiaron reclamos en relación a las personas con las que se relacionaban en la casa, dando inicio a una situación de tensión. Rosina expresó su deseo de no entrar en ciertos temas, a lo que Joel respondió señalando que la gente le preguntaba constantemente sobre su relación. La tensión escaló cuando Joel lanzó un rumor sobre el supuesto interés de Rosina en otro concursante, Alan. Este comentario dejó a la personal trainer confundida y, tras intentar aclarar su posición, Joel sentenció la conversación con una frase contundente, se ve que no estás aclarando algo que no sos clara. No, yo tampoco quiero entrar ahí, yo tampoco quiero entrar ahí, pero todo el mundo me pregunta qué onda con vos, por ejemplo. Bueno. A vos no te preguntan. Pero todo el mundo dice también que estás tirándole onda. ¿Que yo estoy tirándole onda a Alan? O que hay onda con Alan, sí. ¿Pero por qué? Yo siento que a Alan gusta a mí igual. Ayer me di cuenta por unos comentarios que me hizo. Está. Me di cuenta. Bueno, pero por eso. Va, creo, no sé, no me dijo nada igual, no sé. Yo supongo, vos me decís ahora esto. Que para vos también. Pero bueno. No sé. Por eso te digo, yo no quiero... Pero yo soy, pero yo soy, o sea... Bueno, se ve que no estás aclarando algo. No entiendo. Se ve que no sos clara. Eso es el tema. No, yo no tengo que ser clara con nadie, boludo. Él nunca me dijo, che, me gustas, boludo. Bueno, no lo estás haciendo clara con vos. Yo siempre le digo que somos hermanos. Igual nada, boludo, es todo tipo, recién arranco, pero no quiero generar esta situación de tipo. Pero yo nunca me digo que te trato diferente. O sea, vos que pensás eso. Bueno, no sé, yo te digo lo que estoy sintiendo. Estoy sintiendo que todo el mundo está diciendo que estás con uno, está con uno. Fíjate lo que haces vos. O sea, te lo digo también como consejo acá adentro. Me chupo un huevo lo que digan. Primero que nada, yo soy así. Bueno. Claro, boludo. Yo me llevo bien con todos los pibes. Bueno. Pero con ustedes tengo más confianza.